Y mi compañero Enrique Martínez, enviado de medio tiempo, ha colocado en su cuenta de Twitter esta imagen, lamentable, lamentable, en donde se vio una riña ya entre aficionados mexicanos y de Arabia Saudita. Dicen que iba a una caravana de mexicanos y no quisieron que personas con la bandera de Arabia Saudita o playeras se involucran en esta caravana, porque incluso llegaron hasta los golpes, todo porque los seguidores árabes intentaron mezclarse, colarse en esta caravana, y esto nos gustó a los aficionados, que pues este miércoles, como decía Minnelli, ante la cercanía de Arabia Saudita, el tamaño del estadio, pues van a ser minoría, se fueron calentando los ánimos y hubo algunos abucheos también por parte de los aficionados sauditas, luego de que lo rechazaron en la caravana, y comenzaron los empujones y uno que otro puñetazo. Entonces, pues este sería otro incidente, ya se habían peleado con los aficionados de la Argentina, y ahora se da este incidente previo al partido contra Arabia Saudita en Lusay. Gracias por ver el video.